es apreciar a las personas y tratarlas de la mejor manera si no estás suscrito que te desfando para suscríbete y activar la campanita de notificaciones y es que si bien la casa de los famosos 24 7 ya terminó por fuera todavía los famosos siguen dando de qué hablar y diego no se iba a quedar atrás y no de la manera aunque ella me trate de una manera yo no la voy a tratar así no voy a no voy a seguir con esto no no quiero gastar energías por supuesto ni en demandas nada ojalá y bueno pues aquí vemos que diego dice que no va a gastar en sus energías en demandas porque estén hablando de él pero déjenme saber aquí abajito si ustedes saben quién era la persona que está hablando de él y sigue hablando de él por fuera de la casa si ustedes lo saben aquí abajito porque esto ya es como escuela examen final ustedes ya saben quiénes hablaban mal de quiénes dentro de la casa bueno si quiere seguir hablando de mí que siga hablando de mí que haga más canciones conmigo con mi voz que remix y otras y que le vaya muy bien le deseo todo lo mejor salud prosperidad una larga vida que sea muy feliz con el origen y bueno pues aquí al final vimos de que era de la materialista de quien estaba hablando porque ya dijo que sea muy feliz con el origen él no va a proceder demanda pero que siga feliz haciéndole los remixes con su voz que opinan ustedes de lo que está pasando con esta controversia de diego y chameyri que pensamos que se había terminado el día lunes 24 pero no esto siguió así que recuerda seguirme en instagram como gusten 22 oficial nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto este vídeo y esperemos hayan más como frutas y verduras hasta pronto